Para nosotros la naturaleza, la Pachamama es nuestra madre, no es una mercancía, entonces para el occidente no, es una mercancía que se la puede coger, comprar, violar, extraer, matar. La Oroya se está contaminando bastante, las madres están a extraer niños y aterformados. En Colombia se quieren desaparecer pueblos, pueblos diezmados en todos los lados, en el Perú es con leyes. Porque al destruir esto, repito, destruir una cultura, destruir biodiversidad, entonces toda forma de vida. ¿Qué es lo que más pide la población rural? Lo que más pide es ser escuchado, ser tomado en cuenta, ser misiles. Y en Lima, ¿los escuchamos? En Lima, en general el aparato estatal escucha poco al poblador rural y escucha poco al poblador en general. Creo que la participación ciudadana en el gobierno, en la gestión de gobierno, en general, sea local, regional y nacional, es leve. A pesar de que en los últimos años con el proceso de descentralización y los nuevos marcos normativos ha mejorado, todavía es leve, parece que acostumbrarnos a poder participar del gobierno, a poder proponer y tener el derecho a la expresión, todavía es una costumbre que nos cuesta tener. Y en ese sentido, ustedes también crean contenidos, ¿no? He visto que tienen radio. Claro, nosotros lo que hacemos en comunicaciones es una muy vieja y pionera experiencia en radio, que está a punto de cumplir 30 años, de un programa radial, que en realidad fue el primer programa radial de información sobre lo que pasaba en el agroperuano, en la sociedad rural, a nivel nacional. ¿Y dónde se escucha? Ese programa sale desde el año 80 en Radio Unión, 5 de la mañana, AM y Onda Corta, pero desde hace 15 años se repite un resumen de ese programa, una vez por semana, en la actualidad en cerca de 50 emisoras de radio de diferentes partes del país. Luego del programa de radio, hemos tenido también, tenemos una experiencia de prensa escrita, una vez al mes, un suplemento que sale a nivel nacional, distribuido por el interior de la República, que se llama la Revista Agraria. El público de la radio es más campesino, el público más rural, más pequeño agricultor, el público de la revista es también los campesinos, pero enfocado también a los especialistas, a los funcionarios del sector, a los funcionarios de organismos públicos y privados que tengan que ver con el agro o con lo rural. Hemos implementado hace también casi 10 años un boletín de resumen noticioso de la prensa nacional, creo que se distribuye un mailing que tiene más de 3.000 usuarios y que es un resumen de noticias con links a las páginas web de los diarios sobre temas agrarios y rurales. Si es una persona que está en provincia de Perú y no accede a todos los diarios, con ese mail se puede vincular en una búsqueda muy muy rápida. Hace poco más de dos años hemos iniciado nuestra producción audiovisual y usamos el video para el YouTube y para algunas páginas y desde hace poco más de un año también las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y ustedes ahora que van a ingresar a la mula, ¿qué es lo que creen que este espacio les va a dar? Mayor presencia. Una cosa es tener un blog en la mula y otra cosa es tener un blog en tu blog X, tener un blog en tu página web. Creemos que es un espacio también que intenta colocar información de la que no sale en otros blogs o de la que no sale en otros medios y creo que desde ese punto de vista lo alternativo, lo novedoso que ofrece la mula es interesante y coincide con lo que hace el CEPES. ¡Gracias!